Más de tres empresas petroleras protestaron en Arauca, capital, por las principales calles de la ciudad en contra de la reforma tributaria que se encuentra en el Congreso de la República, solicitan a los congresistas estudiar con lupa esta reforma. Decimos reforma sí, pero no así. No estamos en contra total de la reforma, lo que queremos es que la carga impositiva que le están cargando en esta reforma tributaria va a oficiar la industria del petróleo y usted sabe que para nuestro país es un rubro importante de ingresos. Están alejando y están asustando la inversión extranjera y es muy importante que sigan los inversores extranjeros porque ¿qué trae la inversión extranjera? Trae generación de empleo, vamos a tener una estabilidad económica y vamos a poder seguir adelante con nuestro país en el crecimiento y el desarrollo. El gerente de la empresa de la industria petrolera Tecnioriente, Eric Arciniegas, manifestó durante la marcha que con esta reforma tributaria le estaría incrementando los impuestos a las empresas extranjeras. Bueno, es la carga impositiva que le están colocando a los capitales extranjeros. Esto lo que hace es correrlos, los asustan y no van a haber inversiones y por ende no va a haber el desarrollo y el crecimiento de nuestra industria. Estamos de acuerdo que haya una transición energética, estamos de acuerdo que haya la reforma, pero de una manera consensuada e igual para nuestro país y para que los inversionistas tengan credibilidad y no se vayan de acá. Con esta nueva reforma tributaria por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, se estarían afectando en un 90% a los trabajadores de las diferentes empresas petroleras en todo el territorio colombiano. Sí, claro, la afectación en el empleo que genera la industria directamente se vería afectada en un 90%, que eso es gravísimo para el departamento de Arauca, porque de ahí es una cadena que se desprende. De esto vive también el tendero, vive el del supermercado, el de la ferretería, el transportador, el del hotel. Esto es una cadena completa que se va a ver afectada. Más de 2.000 trabajadores salieron desde el Hospital San Vicente de Arauca y marcharon por las principales calles de Arauca y finalizó en la plazoleta de la Alcaldía del Municipio Capital.